¿Español? ¿Tú hablas español? Así es que el día de hoy dejaremos que ustedes controlen nuestro día En Instagram les puse varios posts para que ustedes puedan elegir qué vamos a hacer Les vamos a dar dos opciones y para cada opción nos van a decir qué hacer Entonces ahorita según íbamos a ir a desayunar De hecho ya puse algunas preguntitas porque en Estados Unidos y en México ya es de noche Ahorita ustedes están durmiendo, acá son las 2 de la tarde y allá es como las 3 de la mañana o algo así Mi plan era como poner algunas preguntitas para que la mayoría de ustedes pudieran participar Y ya después que ustedes se despierten y todo les voy a preguntar más cosas Ya son las 2 y ni siquiera hemos desayunado Pero no se preocupen, de todas formas vamos a hacer esas preguntas Me voy a bañar primero y después continuaremos con el video Del 1 al 10 Mi conversa Vamos a ver si entiendan Del 1 al 10 ¿Qué tan emocionado estás? Gracias Del 1 al 10 Ah, el 10 Ok, yo pensé 10 No Ok, del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estás? Ah, 8 9 ¿Por qué no 10? No 10 porque siento que va a ser demasiadas cosas Es latino ahora, es latino, escucha música en español En mi Instagram les pregunté que cómo me peinaba Y ustedes decidieron que ondulado, puse lacio o ondulado Y voy a poner recogido, pero ayer me lavé el pelo Y prefiero recogérmelo cuando está un poco grasoso Porque es mucho más fácil y se ve mucho mejor Y ganó ondulado Ok, otra de las preguntas que les hice fue si yo escogía mi outfit o si mi novio lo escogía Así es que ustedes decidieron que él lo va a escoger Como pueden ver ya estoy lista Mi pelo ya está ondulado Aquí ya está listo el señor Le puso opciones aquí en la cama para que supiera que tiene opciones y puedes escogerlo Tengan en cuenta que casi no traje cosas No sé qué me pasó al momento de empacar I like this one Analizando, analizando Ok Y of course you can wear this Ok And this bag Ok Estas son las opciones de zapatos But I want to like, I want to see you wearing them Like I want to see the shoes if they match or no Oh my Adios mío Adios mío Ok, hold the black one Ok, the converse Yeah, yeah, on the side where the converse Ok, nice Other one, the black one Ok Ok Vale, 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 vale Do you want me to wear small hoops or bigger ones? Small ones Small? Yeah Ok Do you want me to wear necklaces or no necklaces? Yeah, yeah, yeah Ok Like this? Like that Or both Or just this one? This is good This is good Just one? Yeah This is the outfit that he chose With the converse And the black bag We asked if they wanted to wear a coat Or if they had just their chinitos And they told me to show their chinitos By the way, they paint them with their hands They do nothing, they do nothing They do nothing Show how you do your curls Like... This And it goes in Desayune the champions Asi es que vamos a ir a desayunar Earth Cafe Porque ustedes votaron por eso Tu mano fue Más que suficiente Vem vámonos Ya estamos en Earth Café Y en Instagram les pregunté si querían que tomáramos matcha o café La verdad es que les voy a ser muy sincera Necesito el café porque tengo un poco de sueño y necesito despertar Y va ganando el café Pero el matcha de Earth es literalmente mi favorito Así es que compramos los dos Porque why no Y él lo va a probar por la primera vez ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Están subiendo? ¿Te gusta? Pero se siente raro ¿Es tu favorito? ¿Por qué se siente así? ¿Cómo se siente así? ¿Tienes que se siente el matcha? Creo que el matcha es bueno ¿Crees que es bueno? ¿No crees que es bueno? Es dulce ¿Es dulce? No, no ¿Es dulce? ¿Dónde está mi novio? No Aquí 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 Ok, que se siente bien Escucha mucho, pero... Me gusta el agua Estamos en Londres En esa dirección No despierto No despierto No despierto En esa dirección Nos fuimos un año No despierto No despierto Pero me gusta la comida Es que no me gustaría Ni mucho No me gustaría que... No pienses No pienses ni un día ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la comida? Del 1 al 10 ¿Pizza? 9 9 9.5 como incluso 9.5 y déjenme les digo que es el peor fotógrafo que existe en esta vida porque literal no sabe tomar fotos para nada y no creo que la luz no es increíble, pero nuestra misión falló porque no le gustaron las fotos ok, encontramos otra locación aquí enfrente estamos en Londres sí, estamos ahí vamos a ver vamos a ver he está hecho con mi rojo ¿qué es esto? misabek no sé pero ¿qué es lo que ha hecho? bueno, es la carne de real, pero la carne no tiene igual a carne No. Se ve. ¿Es bueno? Sí. Es bien. Haré la comida. ¿Cómo puedo ir a este maclavo? ¿Cómo puedo ir a este maclavo? Mi hombre ¿Entiendes? Sí ¿Esto es el postre? Este es nuestro postre de la noche ¿Es bueno? ¿Es caliente? ¿Cuántas piezas? Cuatro Cuatro Muy bueno En Georgia hicimos esto Ahora va a ser Tengo un plan Un plan Tengo un plan Tengo un plan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!